La cocina de Indias trajo cuatro productos típicos de nosotros y quisimos combinarlos un poco con el café. Trajimos enyucados con aroma de café, galletas de limón con café, cocadas con besos de café y cabellitos de ángel que son hechos con papaya con café. Claro, lo que pasa es que el café que nosotros tenemos aquí en Colombia es bastante delicioso. Yo pienso que en la cocina también debemos instaurarlo, trabajar con él para que podamos vender cosas nuevas, diferentes y que sea lo nuestro, que eso es lo principal, vender lo nuestro. Yo pienso que eso es una misión que debemos tener todas las escuelas de cocina y que manejemos todo lo que es la manipulación de los alimentos, porque a veces se nos olvida lo propio y creo que eso es lo principal. Esa es mi misión como docente y siempre trato que los chicos estén muy, muy pendientes y se enamoren de la cocina, en este caso cartagenera y por qué no de Colombia. ¿Y cómo vio la aceptación de la gente aquí en esos productos que ustedes trajo? Bueno, la verdad fue que todo se nos acabó muy rápido, así que se enamoraron de nuestros productos costeños, caribeños, creo que todo fue muy rico. Sí, a mí me gustó. Ahora usted me dice cómo le parece. Háblenos de la Escuela Taller, cómo está funcionando allá en la parte de cocina, digamos, cuántos cursos, cuáles son las cositas. Bueno, Escuela Taller Cartagena de India se encuentra ubicada en el centro, en la parte de Getsemaní, y ahorita estamos manejando cinco programas de formación. Todos los programas que ofrece la Escuela Taller tienen que ver con la reconstrucción y reestructuración de las fortificaciones. Tenemos carpintería, tenemos pintura, albariñilería, jardinería, y en la parte de cocina trabajamos lo que es el patrimonio material y cultural. Usted sabe que Cartagena es una ciudad histórica, entonces lo que trata la Escuela Taller es mantener todo el sector amurallado muy bien presentado para los turistas que visitan nuestra ciudad. Bueno, la verdad es que las expectativas son muy grandes porque como le decía ahorita con el trabajo del café, creo que es un muy buen trabajo que nosotros nos apropiemos de este producto tan hermoso que tiene Colombia y que podamos hacer no solamente cocadas, caballitos o enyucados, sino muchos, muchos más productos con café y que lo podamos incluir en lo tradicional. Bueno, en este encuentro nosotros nos basamos en coctelería, trajimos un coctel de café con aguardiente para rescatar también muchos de los ingredientes colombianos y también trajimos una torta que era con café, la muestra en general, y con una salsa tres leches, y la salsa tres leches traía aguardiente también. Bueno, pues aprender mucho más cada día, la cocina es un mundo muy grande, es muy extenso, y pues cada día se aprenden cosas nuevas y cualquier cosa que llegue a la vida de uno le sirve en general. Bueno, la Escuela Taller de Bogotá nace desde el proyecto en general de las escuelas Taller, esto viene de un proyecto de España para rescatar los oficios autóctonos de todas las ciudades y en cada lugar que esté la escuela. Aparte de eso, pues la de Bogotá no solamente tiene cocina, sino tiene construcción, carpintería, y tiene circo y manufactura teatral, por lo que ahí está el Festival Iberoamericano de Teatro. En Bogotá, pues en general es aprender en la cocina todo lo de Colombia, y como nosotros ahorita como chefs que estamos naciendo, estamos comprometidos con el país y con la gente para rescatar esos ingredientes de la cocina colombiana, y explotarlos al máximo, y pues ese es el compromiso de la escuela, aprender cada día y crecer como personas, y la Escuela Taller, por lo menos en la que yo entré en la de Bogotá, me siento muy contenta porque me hizo cambiar mi forma de ver la vida, y pues me ha ayudado muchísimo a crecer cada día. Sí, lo que pasa es que muchas veces se tiene como ese concepto de canales como el gourmet, que tú entras y cocinas y eso es una maravilla y te aplauden y lo más bonito. En cambio, o sea, la cocina real es muy distinta, y también más que pasión, es lo que te genera solamente el hecho de ver a alguien comer lo que tú preparaste y que le guste, eso es maravilloso. Pero entonces así como tiene su recompensa, también tiene un gran esfuerzo, y que no solamente es hacer las cosas así, que ya se te van a dar, sino uno tiene que en serio esforzarse, y eso es en general en la vida. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.